¿Y tú quieres de los míos? Yo tengo... ¡Te voy a ir en comisaría! Bueno, vale, vamos. ¿Pero qué quieres ir a hacer tú allá? Porque se lió en comisaría, estás diciendo, ¿no? Sí, pero... Para mí, no para ti. Ah, vale, perfecto. Yo que vi aquí, vi un festival o algo ahí. Veme a dejar a mi coche, entonces. ¿Cómo? Espérame. Espérame. No acabo de entender una mierda de lo que acaba de pasar. ¿Me necesitan o no? Sí, sí. Dime, Salinas. ¿Me necesitan o no? No, no, no. Que ha habido una manifestación. Lo decía para que no se acercara. Que ha habido ahí tiros y la de mi madre. Sí, sí. Me enteré más o menos. Madre mía, esto es un jaleo. Bueno, ya sabe. Voy a una tienda. Si detengo a alguien, le aviso. Perfecto, avíseme. En este momento acabo de terminar una reunión, entonces soy bastante libre. Vale, vale, perfecto. ¿Cómo está su amigo? ¿Cuál amigo? El de ayer, el de Padilla. Ah, de eso teníamos que hablar. Se ha movido para mañana. Parece ser que... Sí, sí, eso me dijo. ...está un poco traumático. Usted me pidió una evidencia. Tengo una foto de evidencia, la cual me pidió él que por favor no se filtre en ningún lado. Así que solamente le enseñaremos a usted y al oficial Montoya. Vale, vale, perfecto. Y bueno, pues estamos listos para el día de mañana. El retrato ya está cerrado. Irán dos para cada uno de ustedes, o sea, para ambos. Dos y dos. Y... Lo queremos completamente desarmado y atado. Perfecto. Pues nada, Salinas. Estabamos, vale. Luego te amo. Luego te amo para que me cuentes más en detalle. Perfecto. Esta gente tan loca, nunca sale de ahí, de tu oficina. Ya sabes lo que dicen. Abogado, amigo y sexy. Tienen unas motos estacionadas en mi estacionamiento. ¿Es normal? ¡Dímelo, Caroline! ¿Pero qué está pasando acá? Otra vez, otra vez. Claro que sí. No, no, perdona. Ya nos vamos de aquí. MC Revolver en este momento es el tipo más envidiado de la nación. Sí, sí. Bueno, es que claro. Eso es Los Ángeles de Charlie. O sea, claro. Qué hermosa. A ver, chicos, vámonos en coche. Vámonos, que estamos aquí molestando. Dele, dele. Voy a cerrar la moto. Voy a cerrar la moto. Espera. Vuelve a repetirme. Tiene gran admiración hacia usted. Igualmente. Respeto mucho a los artistas urbanos. Nice. Por favor, hazle una pequeña demostración de alguna de tus piezas. Por favor. Sí, sí, sí. Soy un gran fanático. Yo quiero... Yo te bailo, ¿vale? Yo te bailo. Yo te hago... A ver, a ver. Go. Sí. Respeto mucho a mi abogado. Es un tipo que no está nada colgado. Es un tipo muy honrado. ¿Qué dices? Aquí viene el abogado. Yo. Abogado. Increíble. Me gusta su corbata. Con ella, él te ata. Te metes... Tú metes la pata, pues te hace taca-taca. Yo. ¡Wow! ¡Qué flow, por favor! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! Yo también me caigo. Es maravilloso, en verdad. Es increíble. ¡Es increíble! Madre mía. ¿Qué estilo tiene el Charly? Es lo mejor. Es lo mejor que hemos visto nunca todos. A lo mejor y para un próximo comercial le pediría que me haga un tema, ¿sabe? Mira, ya te hemos buscado trabajo. Y yo le pagaría bastante bien. ¡Wow! Sería increíble. Bueno, lo vemos, ¿le parece? Me encantaría. Perfecto. Señorita Aña, esté atenta, por favor, a su teléfono. Tal vez le llegue una llamada mañana muy temprano. Entonces, entre más temprano esté despierta, mejor. Vale. Gracias, como siempre. Como siempre, abogado Salinas. Gracias a ustedes. Vale, chicos. Vámonos de aquí. ¿Quieres un abrazo tú también? ¿Qué? Uy, perdón. Me lo debía, me lo debía. Perdón. Me lo debía, me lo debía. Tranquilo, tranquilo. Au, 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 au. Au, 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 au. Con la disculpa Por el puño A su amiga Me lo debía Honor de caballero Que puño Le resegué el window ¿Quién será? ¿Tú eres el que estaba tocando? Claro Ah, bien Es lo que te pasó allá afuera, cabrón Esa mujer y yo tenemos historia De la que te perdiste Demonio, loco El diablo Mamá huevazo Eres un mamá huevazo Mamá niema Claro que sí Bueno, pues salió bastante bien Esa mujer me pegó muy duro, papi A mí también Oye A ti Bueno, no Olvídalo Olvídalo, olvídalo No, 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 no ¿A ti qué? Dímelo, papi Cuéntame Tú puedes tener confianza conmigo Ya tenemos Hablamos un par de veces Un par de cositas Ya tú sabes Vale, no me interesa No me interesa No me Ah, vale Ah, vale Vamos a ir a comisaría A ver si consigo algún trabajo Tú no tienes nada que hacer En verdad Así desocupado está tu día Claro, Polia No me han llamado Para decirme qué hacerle Entonces yo estoy esperando Que me llamen Para ir al par de misióncitas Espérame Pero yo creo que lo que voy a hacer Es que voy a vender Un par de merca Claro, dile, dile, dile Ah, esperemos a ver Si está afuera Ah, ya se fue A ver Obviamente Contactarla Y recomendarla Con los Gambino Tendrá Una pequeña Comisión Para mí Pienso que es Bastante claro Pero Recordarlo No está De más Se estaba aliando En comisaría Pero ya se fueron Todos al casino XD Pero que ha pasado Por supuesto Señor Salinas Pero primero Este dinero Para poder pagarle También a usted Lo vemos Mañana Si No Funciona Con los Gambino Será Con Otro Aquí Ve Raúl García He trabajado Todo el día Mi cuerpo pide Sexo Drogas Y rock and roll ¿Quieres ir de fiesta? Bueno Pienso yo Que tal vez Por lo menos Un poco de gozadera No estaría mal Hombre Podría ser La verdad Pero todos los días Igual Bueno Sí ¿Qué cojones? Qué hostias Quieres seguir deteniendo Estúpidos Por llevar marihuana Encima No Termino este robo Y le llamo Perfecto Venga Vamos A celebrar El 420 Emoji De cigarro ¿Qué quieres Heisenberg De mierda? Ignora La Ubicación Para que una novia Soy abeja De muchas flores Prende Así Muy grande Dos por dos La nariz roja Buenas tardes Buenas tardes No tengo mucha pasta ¿Clarqué? ¿Clarqué? Raúl Salinas Abogado y amigo Hostia Tiki-taka Yo soy torrente Mira Raúl Creo que le puedes echar un cable Este señor ¿Por qué? ¿Te ayudan algo? Cago su puta madre ¿Cómo que ves? Eh sí Me favorece este abogado ¿No? Sí Podemos salir Es que aquí La verdad es que veo tantas cosas Que a veces no me pico Dígame ¿En qué le podría ayudar? Es que a ver Justo el Vasco ¿Vale? Se me ha roto la tarjeta Y ahora mismo necesito dinero urgente Entonces para poner una reclamación con el Vasco ¿Qué quieres poner una reclamación con el Vasco? Porque no me dejas sacar dinero Y no me hace falta Si tú me dejas sacar un dinerillo Y mañana te lo pago Pues menos, ¿sabes? Como me estás pidiendo dinero prestado Eh, así, sí Si mañana te lo devuelvo, hombre Si somos amigos Si vas a ser tú mi abogado Si vas a ganar más tú conmigo Que yo contigo, hombre Ah, primero voy a tener dinero Para comprarme una cerveza Y luego voy a prestar el mío Lo siento, señor No tengo mucho dinero Pero no duden en llamar al 70-150 A chingar a su madre Moroso, estafador Abogado que tengo aquí colgado Me cago en tu puta madre Te voy a partir la cara, hermano Por luego te disrucio Parte, parte Parte de la cara Dale, hazlo Intento de Pablo Emilio Escobar Gaviria En el Cibema Oh, Sas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, mi príncipe ¿Qué tal, príncipe? De los negocios ¿Cómo tienes que encontrar? Pues mira, ahora mismo Acabamos de encontrar Una de nueva de estrella Y estoy hasta repensando Que voy a hacerle un vídeo De clip ahora de mismo ¿Se lo hacemos ya? Buena suerte en eso Cuídase A 14 Eh, 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 eh ¿Sí? Tú no serás el abogado De los dos hermanos imbéciles, ¿no? Tú no serás el tipo Que una vez me asaltó en mi motel ¿Perdón? Ah Cuéntame No, no, te equivocas Te equivocas Sí, es que tienen el mismo gusto de mierda ¿En qué te puedo ayudar? Escúchame ¿Sí? ¿De qué van esos pavos? ¿Cómo que de qué van? ¿Cómo eres abogado De unos tíos que van pegando a la gente? Bueno Pues todo el mundo tiene derecho A una representación legal Te pagan bien, ¿no? Te pagan bien Bueno, me pagan algo bastante considerable Y en un futuro será más Ah, amigo Vale, vale Son microempresarios Y tienen una tienda bastante exitosa Una tienda exitosa La cual no abren Es un poco extraño, ¿no? Lo abren tal vez a horarios Que tú no estás por ahí presente Ah Pues tened cuidado Porque conozco a la poli Ah, conozco No ¡Ay! No puede ser Conoces a la poli Maldita sea No, no me jodas ¿Qué haremos? Este hombre que tiene gusto del culo Conozo a la poli ¡Dios mío! ¿Me estás vacilando? No, te estoy vacilando Esto estoy ¡Por Dios! Conoce a la poli Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira Ajá Avisao estás Simplemente te voy a decir eso Avisao estás Bueno ¿Qué tal si dejas de gastar tu tiempo Buscando problemas en un estacionamiento Y te pones a trabajar? Junkie Disculpa Ok Genial Conozco a la poli Yo me cojo a la poli Y me vengo en las leyes Y luego me limpio con la constitución Para después entrar a una regadera Y bañarme con dinero No Se llama el Icampo 7U7 Creo que está pasando ahí Uf 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 Ah Mira vamos a conseguir los clientes Si no hay nadie ahorita Yo mismo me los consigo Ey tú Ha sido tu día de suerte Vi como te rompían la cara Y además a tu amigo ¿Qué tal si pones una denuncia? Ah pues si Yo quiero dinero Espérate que he soltado el cadáver este Vamos a hacerlo Espera voy a llamar a la policía Para que vengan en este momento Por ese tipo Escúchame Ahora he soltado el nota este Vamos a poner una denuncia Si si Quiero 200.000 euros Bueno pues vamos a sacarle 300 Para 100 para mi ¿Qué pasa guapa? ¿Dónde va? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a ese señor? Que nada Que le he pegado una paliza a uno Y bueno Le voy a denunciar Ostras madre mía Ay pero si yo a él le conozco ¿A quién? A él A este ¿A qué es este? El del suelo Bueno la Apolino contesta Maldita sea Dale dale Madrele que se ha liado ahí Abogado ven Dígame El abogado ese me ha insultado Ahí dentro ¿Aló? Oh García Necesito ayuda Puedes venir en este momento Al casino Sí ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Necesito que detengas a un tipo Acaba de agreder un cliente mío Y está en el casino Juan estoy empezando como abogado Eh ¿Quién ha sido? Ven y te lo enseño Me cago en la puta Justo me acabo de salir de servicio Bueno venga Voy ahora un momentín ¿Qué cojones estabais haciendo ahí arriba? Viene la policía para acá No te preocupes Vale Raúl Vamos fuera No tenemos No podemos hacer que huya Ok Sígueme Sígueme Oye Agente Llévense a esta fulana Ven un segundo Arriba Arriba ¿Dónde está el tipo que te pegó? Dentro Tiene un boño rubio Ok pues vamos con él No podemos perderlo de vista Sí, sí Lo que no quiero perder yo es dinero Oye Golfa ¿Por qué no te vas arriba A contarle tu vida a alguien que le interese? Eh cariño Que me ha pisado Raúl Lo que necesitábamos otro puto anciano Yo no soy la que lleva un Anio para arriba yo creo Antino para arriba para la jotea Muy bien Pues si se nos escapa Se nos fue el dinero No se nos va el dinero Coño Muy bien aquí está Ok vamos a esperarlo ¿Qué pasa amigo? ¿Quieres más problemas? Tranquilo señor Simplemente venimos a disfrutar Un poco de la jotea Es todo ¿Ok? Ah perfecto Fue él eh Fuiste tú el que empezó Yo me voy a echar un cigarrito ¿Vale? Sí Ustedes tranquilos Disfruten de la velada ¿Qué onda? Raúl ¿Cómo va? Todo tranquilo Todo bien Todo bien Estás ocupado Estás siempre trabajando Raúl eh Ya viene la poli Estoy diciendo que vengan acá arriba Se me dirá que suban a la jotea Por mis muertos Perfecto Tú no pierdes de vista a ese tipo ¿Ok? No lo tengo Está ahí sin camiseta Se va a bañar la piscina Y lo que se va a bañar ahora En hostia que le voy a meter Y que le vamos a sacar Todo el dinero ¿Me entiendes Raúl? Perfecto Todo el puto dinero para mí Bueno También hay una pequeña comisión Que obviamente será para mí Pero Eso ya lo hablaremos Eso ya lo hablaremos Muy bien No lo pierdo de vista por favor Yo con él Bueno lo tengo Una cosa La internización ¿De cuánto sería más o menos? Hacía ojo Bueno Fueron bastantes golpes Podríamos decir que Mira déjamelo a mí ¿Ok? Tranquilo Una cosa La gorra que tenía yo Me la ha perdido Villamón 200 pavos me gozó 200 Muy bien Pues se lo sumamos Tú tranquilo Tú tranquilo A ver por el momento Vamos con el tipo Si se nos escapa Te digo Se nos fue todo ¿Qué? ¿Cómo se va a escapar? ¿Cómo no se tire por el balcón? Bueno Algún loco lo hace Por unos 200 euros Te lo juro No, no, no Eso no pasa nada Escúchame Tú eres como el de la serie Este de meter colzo ¿Sabes cuál te digo? Nunca la vi la verdad Pues sí En Nufli Míralo Está guapo ¿Te gusta? Sí, sí Yo me vi la serie entera ¿Te la viste completa? De abogamiento Sello No me digas Que una persona Puede ser capaz De creerse abogado Por ver una serie ¿Tú qué quieres? ¿Una mascada o no? No A ver Te estoy ayudando amigo Me creía Ese ¿A qué? Muy bien Pero ese no es ¿Eh? ¿Sabes? Que sí coño Que se ha quitado Está en la piscina Está en la piscina No, no Se ha quitado el moño Creo que es el de la piscina ¿No? Checa, checa, checa Sí, sí Míralo De aquí le veo el moño Muy bien Parece un bulbo azul Vamos Se le ve el moño De aquí Muy bien Vienen en camino Tranquilo Finge que simplemente Estamos aquí Disfrutando un poco Y ya, ok Si el tipo se da cuenta De que estamos esperando A que llegue la policía Va a ir Tú lo sabes Tú lo has visto Yo Yo he visto Que tú eres una persona Indefensa Y una víctima Ole tus huevos Eso es lo que tú has visto A ti me gusta Muy bien Eso es lo que soy yo Eres una víctima Y el día de hoy Las víctimas ganan Gracias a mí Víctimas del sistema Eres una víctima del sistema Y de esta sociedad La gorra Villabón Mi camiseta del Málaga Me la ha rugado La camiseta del Málaga Que cada letra de Quique Las cuatro letras Cada letra doscientos euros Quinientos Seiscientos euros de camiseta Ok Espera, tú tranquilo Todo eso va a estar encima Ahora solamente Tenemos que esperar Escúchame Se va a arrugar, eh Ya veis media hora Tranquilo Cuando viene la policía Por mis muertos Vienen camino Vienen camino Si queremos que esto salga bien Necesito de un oficial Un específico Ah ¿Cuál necesitas tú? Que yo conozco a muchos Ya vienen en camino Tranquilo Simplemente cabe a salir García Inspector García Ah, sí El Agustín El Agustín Efectivamente Porque no tienes relación Con varios, eh Sí, sí Agustín Con el Luis Con la Kylie Con todos los muertos Bueno Un tipo de contactos Oye Si viene la policía y tal Y yo estoy hablando Con esa señorita ¿Hay problema? No creo que la policía diga Estás hablando con una señorita Aquí ten la denuncia Dale Cuando llegue Por favor Tenés esto pendiente Deseame suerte, Raúl Suerte Que la pongas Pon la picha Es el iceberg En ese Titanic Un de los completos Que se la meta por el culo ¿No? Vale Escúchame Aguántame la ropa Sí Déjala ahí No me la desamie Hombre Toma Aguántala Dios santo ¿Has visto cuánto pelo, tío? Eso es poderío puro Vamos para allá Y el espalda también Mira Sí Qué asco Dios Ok Nos lo llevamos Muchas preguntas ¿Quién comisaría? Lo hablamos todo ¿Le parece bien? Ya estamos aquí Ah Le están escribiendo Vicentín García Por favor Catalina, Tiffany Yo estoy aquí Detengan a este hombre El rubio de coleta Por favor Oficiales Elio de puta del moño Elio de puta del moño Agustín Este de aquí Salga de la piscina Salga de la piscina Caballero ¿Y ese señor? ¿Por qué lo ha trajeado? Deme un minutito Y enseguida salga Salga de la piscina Se vamos a la piscina Porque está en el suelo Pero por qué Me va por aquí Otro porro Perdón Madre mía Muy bien Quedo yo detenido ¿Qué ha pasado, mañito? Nos vemos en comisaría Bueno, chicas Las veo luego, ok? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué haces, Vicentín? Ponte aquí Pero Vicentín Ponte aquí Ponte aquí Guapa, te quieres venir A comisaría con nosotros No, no, Quique Luego quedas con ella, ok? ¿Te parece bien? Si te quieres venir Que te vengas Ahora que te doy Pero bueno Que eres más guapa Esa de aquí Sígane Vamos Daniel, ven Que había denunciado uno Necesitaré las pruebas, eh Salinas No se preocupe Pruebas habrá Vale, vale Hola, bebé Este es el del moñito Que estaba yo saliendo Del ascenso tranquilamente Y me ha empezado a pegar ¿En serio? Eres un poco sapo tú, ¿no? Eres un poco sapo tú, no Creo que Oficiales, ya le contaron Que todo lo que diga Puede ser usado en su contra Como por ejemplo Decir Eres un poco sapo Sí, sí Se lo decimos en el coche No se preocupe Qué bueno que lo han escuchado Eres un poco sapo Malaguita No le contaste Que me insultaste Y faltaste a mi honor Apunta también Que me ha perdido la gorra villana ¿Qué la ha perdido la qué? La gorra Oficiales Me voy con Sí, apunte a gente Que este señor Me insultó Y me faltó al honor Oficiales Me voy con mi cliente En mi coche Llegamos en nada, ok? Vale, vale Muy bien Escúchame Ven para acá Tú vienes conmigo Voy contigo en el coche Escúchame una cosa ¿Puede venir el de testigo? Él lo ha visto todo ¿Quién? Tenemos un testigo ¿El anciano? El de la bolsa de Costa Rica Ah, no El anciano, el anciano Ok, ok Está bien El anciano Eh, señor Acompáñanos, por favor Sí, efectivamente Tengo pruebas Eh, ¿dónde dejé mi coche? No me jodas ¿Qué le hicieron a mi coche? Ah, no Este no es el mío Así es No, este no es el mío Este no es el mío Es igual Pero no es el mío, eh ¿Dónde me estacioné? Yo no me acuerdo Dónde me estacioné, eh Creo que es ese Sí, es este, es este Te veo En un rato Suban, suban Eh, les abro Listo Escúchame, ¿tú de dónde eres, abogado? México México Me gusta mi México Así se siente México En la piel Ok, escúchame, Quique No me sigue Tenemos un problema Ok, Quique, escúchame Ah Tenemos Un testigo Pero aparte del testigo No tenemos mucha más evidencia ¿Qué tan dispuesto estás A que el hombre de atrás Te pegue un puño en el ojo Y vengas con el ojo bien morado? Para el coche aquí Que me pegue en el ojo ahora mismo Muy bien Ya nos estamos sintonizando Dale duro Dame fuerte A ver, Quique Yo esto te lo hago con cariño, eh Lo sé, dame fuerte, Daniel Pero duro Dame Por Cataluña Hostia Dame otra Parió ¿Otra? Dale otra Por Puigdemont Hostia Vale, ya está Ya está Así está perfecto Más sabío a dinero Así sabe una buena golpiza Así sabe una golpiza, sí, sí Sí, una golpiza, efectivamente Golpiza Eso lo decía en México Golpiza Aquí en Marbella Aquí en Marbella decimos cate Un cate Cate Te voy a meter un cate Y a Barcelona decimos un cate Bueno, pues a eso sabe un buen cate Mira, tú tienes que decir Para adaptarte a Marbella Tienes que aprender a decir Me cago en tus muertos Porque vosotros O sea, los que no sois de Marbella No decís muertos bien Hay que marcar la M Dí, me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Ahí está, ole Y sin decir la S Eso es lo importante Era un máquina Ah, ok, ok Bueno Cómeme los cojones Dí eso también Cómeme los cojones Los cojones Los cojones Así, hola Ahí Bueno Ménzame los collons Poca solta Dí eso ¿Cómo? Ménzame los collons Poca solta ¿Pero esa mierda qué es? Catalán Esto es catalán Bueno, el catalán Te digo que no tengo ni una idea De lo que sea, ¿eh? Cuidado, cojones Perdón, perdón Se me va un poco el coche aún Es nuevo Muy bien A ver, Kike Importante Y tú también Señor Daniel Van a hablar Justo después de mí ¿Ok? Simplemente déjenme Cualquier cosa Que diga No haga Puede ser usado en su contra Así que ustedes también Sean tranquilos Y sean sutiles Vale, una cosa Una cosa Abogado Dime, dime Dime Mira lo que tengo Espérate Que tengo una subvención Que me dieron Ajá Mira, mejor aún Ay, el daño Que me ha hecho Que hijo de puta Que matas a un sillita de ruedas ¿Sabrina? Sabrina Necesito explicaciones ¿Por? Porque todo está tan cortante Usted trata muy mal a Sabrina Y no entiendo por qué Discúlpame Bueno Que estés bien Al rato voy contigo ¿Ok? Ok, adiós Vieja sabrosa ¿Qué te parece Si te pones la silla de ruedas Después? ¿Por qué está sentado así? ¿Qué, qué? Que más dos coliosi Traúna la paliza Que más dos coliosi Por acá, por favor Mierda Está cerrado Va a ser por abajo, ¿eh? Raúl Dígame Si estoy así Así estoy como más grave Porque me ha partido la sarda No, así directamente Estás muerto, amigo No, no Estoy bien Es coliosi A ver, ¿cómo subes ahí? No puedo subir Espérate Bueno, pásale No puede ser Ábreme Te abro la puerta Quítate Ay, espérate ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste con el? Que lo que he dado con la rueda Levántalo Pero qué ¿Qué mierda? Levántalo Raúl Salinas Tú tienes poderes de abogado Ven tú para acá Déjame abrir la puerta Me cago en tus muertos Raúl Salinas Te la vuelvo a abrir Ok Déjame pasar Para abrirte la puerta Muy bien Ahora Me estoy encontrando Regular Ahora Espérate Cago la silla Y la veo dentro Muy bien Dios mío ¿García? 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 Muy bien Agustín ¿Cómo suelto a este tipo? Ahí está Ábreme Raúl Aquí, espérate Aquí está bien Bueno, pásale Deja abierto que paso Pasa, pasa, pasa Aquí, aquí, aquí Pero trae con la silla Bueno, está bastante herido ¿Y este tío aquí? Ese es el testigo ¿Cree que nos puede ayudar Dándole primeros auxilios? ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Le ha pasado? Eh, no lo entendemos muy bien Buenas tardes, señor ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes Raúl ¿Cuál es su nombre? Disculpe Sí, creo que Mi nombre es Peter Y quería que fuera mi abogado también Uf, Peter Lastamosamente El señor Kike Contrató primero mis servicios Y como puede ver Creo que lo necesité Incluso más que usted Mira cómo me has dejado Moño de mierda No se hacen bustero Te he visto andando en el casino Moño de jif, jif A ver, enséñame Enséñame cómo andas Hijo de puta Me has dejado tetrapléjico Han traído los vídeos de la cámara No se hacen bustero Hay los vídeos de tu hermana Que los tenía que descargar Como dices Muy bien Nos vamos a callar ¿Qué pasa, tío? ¿Para abrir botellas? A ver Póngase en la pared blanca O también le meteremos vejaciones Venga, póngase en la pared blanca Caballero Un forje Ay, ay, no te pegue tanto Yo que sé que te gusta No te pegue O sea que desgracias Te voy a insultar Cuidado, cuidado 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 ¿Qué has tenido? Te la has cargado, Kike ¿Qué está pasando? Te la has cargado, Kike Señor agente A ver, que esto parece Ok Nos vamos a detener un segundo Y aclaramos lo que está pasando aquí Mi cliente Ahora vengo que lo veo muy bien Tengo que salir un segundo, eh Vale, vale Aparta ahí vos Mi cliente, el señor Kike Presenta una denuncia formal Al señor Peter El cual lo agredió en el casino Al ojo público Delante de muchas personas Incluyéndome a mí El abogado y amigo Raúl Salinas Ahora, mi cliente Ha sido afectado Físicamente y emocionalmente Ya que como pueden ver Actualmente Le duele tanto caminar Que está constando Está dependiendo, perdón De una silla de ruedas Adicional a eso Tenemos que tomar en cuenta Que el ojo morado Que se le ve al señor Kike Es por la golpiza Proporcionada Por el señor Peter También Y para último punto Tenemos que recalcar Que mi cliente Portaba ropa cara La cual fue dañada Por el señor Peter En la pelea Y también queremos Una indemnización Y los pagos De los productos dañados ¿Ok? Sí ¿Quiere fallarse mi culpa? Ha quedado claro Señor Salinas Vamos, que le quieren Dejar el culo Como un bebedero pato Lo que queremos Lo que queremos Es sacarle El dinero necesario Para que mi cliente Se encuentre bien Se encuentre mejor Se puede hacer un procedimiento Tanto médico Como terapéutico Y también que pueda Recuperar los productos Que este señor Le ha arrebatado Raúl Dilo de la gorra Villabón Que es importante La gorra Villabón Es uno de los productos Que costaba aproximadamente 200 euros Por favor señor 200 euros Los cuales también Pues estaremos cobrando En la indemnización Que mi cliente Y víctima Imagino que todo esto Se lo tendrá que contar A un juez Y esto será un juicio justo Donde yo tenga un abogado Y se presenten las pruebas De todas las que estemos Correcto ¿Tú tenga qué? Correcto, correcto Ah, vale, imagino Porque digo Igual aquí Nos comemos toda la charla Del señor este de traje Y este pavo Me va a sacar aquí la guita Cuando realmente Me ha faltado el respeto Me ha agredido el primero No llevaba ninguna gorra Y le he visto caminar Después del incidente Sí, sí No se preocupe No se preocupe Que... ¿Cómo? Sí, liga gente Que esto tiene que decidirlo Un tribunal Nosotros podemos sancionar La agresión, de acuerdo Pero para el juicio De la indemnización Y ustedes que están pidiendo Y demás Lo que tenemos que hacer es Tienen que presentar Una denuncia escrita formal De acuerdo Esa denuncia se la pasaremos A los jueces Se organizará un juicio Con un jurado Y demás Y usted con las pruebas médicas Y demás Pues habrá que presentarlo Para ver si realmente Se puede aplicar Esa indemnización Y aquí este hombre Que pueda realizar su defensa Ok Lo que tú digas, Agustín Tú sabes que yo a ti Te tengo en el peso Desde chico Muy bien Y creen que podemos hablar En este momento Para empezar a organizar el juicio Sí, claro Por supuesto Perfecto Ese es mi testigo Ese es mi testigo El de la boina Vale, vale Pero el testigo El testigo pa'l juicio Aquí ahora mismo Sí, pero díselo Agustín Agustín Te lo voy a decir No, no Pero que se espere al juicio Espérate al juicio No, no, que no me espero Además que usted ni estaba allí Usted ni estaba allí Caballero ¿Cómo que no? Cállate, Ana Es tu palabra contra la mía Por favor, no falta el respeto Caballero Que pierdas sin la razón Cojones, cago mi máquina Es que me está faltando Él, macho Bueno, pero no respondas No respondas No respondas Cállate la boquita Cállate la boquita Y tú también cállate Puto cataluzo de los cojones Que te voy a asombrar Hijo de puta Pues puto facha de pie Te hago en tus muertos pisados ya Venga, venga Venga, no se falta Vamos a calmaros un poco El señor Salinas Tiene prisa Y tiene cosas que hacer Vamos a organizar Yo no tengo nada mejor tampoco A ver Lo primero que vamos a hacer Vamos a ponerle una deuda A este hombre Por la agresión Pero la indemnización Por los daños y prejuicios Tendrá que ser posterior ¿De acuerdo? Perfecto Nosotros no tenemos ahora En los medios Y este hombre tendrá que hacer Tendrá que buscarse un abogado Y demás Que obviamente no será el señor Salinas Entiendo Uy, perdóneme Ah, ah, perfecto De la ley No, no, no Ha sido un espasmo Ha sido un espasmo Tenía 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 ahí debajo Era para que lo contratara Menudo caballito con la silla Aquí Sí, sí A la boquita He aprendido a hacer peñón Una disculpa Espero no tengamos esto en cuenta Porque simplemente ha sido Un error de movimiento La disculpa es que se vayan ustedes al carajo Lo que... Por favor, por favor Vamos a guardar la compostura Voy a tomar aquí Las anotaciones pertinentes en la tablet ¿Pero qué haces, Vicentín? Intenta pasar para mi mesa de despacho Pasa yo ¿Y ustedes trabajan en el mismo lugar O por qué un uniforme? No, porque Aparte Aparte, sinvergüenza golpeador Pues me ha robado la chaqueta También, ¿verdad? También soy un ladrón, ¿no? Usted Ni siquiera estaba en el casino Usted, caballito ¿Usted? Es tu palabra Sí, no Hay cámaras de seguridad Que ya estoy, dices Si tengo que hacer juicio Yo sí, menos juicio Se va a venir un juicio Que estoy en silla rueda Me han dejado un silla rueda Sino Un moño Un rubio Te lo juro Que estoy en silla rueda Que está aquí mi abogado Raúl Salinas Pero escúchame Abogado y amigo Sí, sí Cuelga el móvil Anda, cuelga ¿Por qué o qué? Espérate, que me dice el policía que cuelgue No, le está pidiendo el Peter que cuelgue Usted no tiene por qué colgar Usted quería atacarle Te quería volver a atacar Que atacar, que atacar Señor Un aplauso por favor Para el oficial Vicentín Que acaba de salvar la vida de Quique Muchísimas gracias Qué grande Vaya teatro Más héroes como usted Gracias, gracias A ver, métanos en el calabozo Vicentín Ya está todo en el calabozo Si no tengo antecedentes ¿Qué calabozo? Escapa Está escapando Hijo de puta Súmele esto a la denuncia Estoy aquí Estoy aquí No escapó ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Vicentín Que lo vas a mandar al multiverso Es increíble Vicentín Quítale a las esposas Y que se largue Al suelo a este hombre Vicentín Quítale a las esposas Y que marche Es un pedido Andado de agredirme Desde que he entrado aquí Coño Esto es como Disney World Escúchame Yo fui en modo Terminator A ver, antes de marchar ¿Me puedo hablar con el señor? Por cierto Tengo que enseñarte una cosa Ahora aquí Que vas a flipar Ven que te cuento una cosa Te amo Eres un amigo ¿No? ¿Ya puede escapar este hombre? Oiga Raúl Usted era mi abogado también ¿Eh? Peter Yo soy el abogado De la persona que necesite protección Y que pague En verdad Espero que lo entiendas Sí, pero Se está pasando De la raya Es por lo que me han pagado Se está inventando No me estoy inventando nada Peter Yo simplemente estoy defendiendo Un hombre que quedó Bastante afectado Después de la Golpiza Proporcionada por usted Pero bueno No fue una golpiza Nos veremos en el juicio ¿Y sabes qué? Y te arrepentirás De estar en el lado equivocado Cago en la puta Dios mío Vicentín ¿Era necesario cagarse Enfrente de nosotros? Me cago en la puta Tengo un apetón Señor No pasa nada Necesito ir a la pavos Me da permiso Me acompaña a la puerta Por favor Que no sé salir No puedo Me estoy cagando Dios mío Vicentín Ven aquí al calabozo Corre Sabrina ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué tal manejas El tema de Bueno De lo que viene siendo La ¿Qué tal leeres En la computadora? Oye Yo soy muy buena En la computadora Yo puedo manejarte El Excel Yo puedo manejarte El Word Yo puedo manejarte También El Photoshop Y también Puedes editar videos Necesito que vayas Al hospital Consigas un Espérame un segundo Ay no Me están disparando Raúl Raúl Estoy escuchando Los tiros ¿Todo bien? Estoy adentro De la comisaría Porque estoy perdida ¿Pero qué haces Adentro de Escúchame No sé cómo salir Busca Por favor Ve al hospital Busca Un acta Que diga De reportes médicos ¿Ok? Y falsifica Un acta De Quique ¿Ok? Ya te digo el nombre Ya te digo el nombre Quiero que digas Que en el reporte médico Que el hombre Fue registrado En el hospital Con una golpiza Bastante grave Una herida En la pantorrilla En una de las piernas Y por favor Métele Golpiza en la cara Dos moretones Y probablemente Un pequeño traumatismo ¿Ok? Ok Ok Entonces tengo que ir A la computadora Del hospital Y decir que voy Por el informe Simplemente pide Pide un informe Para saber Cómo tiene que ser El que vas a falsificar Oh Ok Bueno Dame unos Momentos Porque tengo que salir Hospital Digo Tengo que salir De la De aquí ¿Ok? Perfecto Porque llevo aquí Encerrada una hora Perfecto Nos vemos Por favor eso rápido Estoy utilizando Todo suave Eh Ya le estoy pidiendo Sabes lo bueno Que estamos en manos De uno de los mejores Cuerpos de policía nacional Claramente Solamente para que sepas Quique En este momento Mi secretaria Está yendo al hospital Por tu informe médico Ya sabes ¿Tienes el número De tu secretaria? Ya lo hicimos ¿Cómo? No, no, no No, no, no A mi secretaria Que te alejas Déjamelo Déjamelo ¿Cómo es? Que no, puerco Escúchame Dame tu número Dame tu nombre completo Por favor Quique Montilla Quique Montilla ¿Cómo se escribe tu apellido? Montilla Montilla Con L Sí, con las dos L Eso Montilla Quique Montilla De nombre Enrique Montilla Enrique Montilla Quique Montilla El depredador de Marbella Puede ponerme debajo En el Zubnik El depredador de Marbella En el estado En el estado En el estado del Whatsapp Sí Bueno, pues nada Nos quedamos a esperas De que nos diga el juez Salinas Y ya cuando se vaya a celebrar Os aviso ¿Se va a celebrar hoy o cuándo? No, no ¿Qué coño se va a celebrar hoy? ¿Qué es esto? Me cago muertos Otra va ahí Menos que la sombrilla del baño Porque eso no es cosa mía Coño Que es cosa de los juzgados Que culpa tengo yo Mira, tú no te preocupes Que esto suele tardar unos cuantos días Esperamos que el día de mañana Ya pueda estar todo ¿Cómo vamos a hacer un juicio Sin informe médico tuyo? Yo mañana me voy a echar una fiesta De las mías De las largas Lo me ha pasado mañana ¿Sabes lo que te digo? El pasado mañana será Dile lo que ha visto el policía Ahora que no está el otro El del moño Mira, policía ¿Vale? Estábamos tranquilos Jugando a la petanca Aquí en el casino River ¿A la petanca? Bueno, ya me entiendes A la petanca del móvil El juego este Y viene ese señor Empuja a mi amigo Al Kike Y le da un guentazo En toda la cara Mira, le he hecho Toma Hostia ¿Qué haces? ¿Qué haces? Rájate un poco Cago mi madre No, no, no No, gente Aquí era para enseñártelo Y aparte Porque a ver Tienes un poco Bueno, sí Que esto Que le he pegado un guentazo Y le he pegado a propiciar Una paliza Y a mí no me parece bien A ver Y por eso lo venimos A denunciar Ustedes tranquilos Nos vemos entonces En dos días Para el juicio Y ya reuniré yo Toda la información necesaria Raúl por mi muerto Vamos a dejarlo En la ruina pura Muy bien Kike Te voy a tomar una foto La cual usaré luego Para que vean Vale, échame Mira, mira Échame esta Pon la silla al lado Mira Ajá Así Arrastrándose por el suelo Yendo a coger su silla Primero necesito una de tu cara No, no, no Escúchame Tú primero sacale la que se arrastre por el suelo Yendo hacia la silla En plan de que tiene que vivir así todos los días Arrastrándose desde la cama hasta la silla Voy, Raúl Voy, voy, voy Espera, que hay que colocarla así en un lugar estratégico Cuidado, Raúl A ver, tú quédate quieto ya, Kike Ahí, ahí, ahí Quita, quita, quita No puedo parar No puedo parar La tengo, la tengo La tienes en tu WhatsApp, ¿ok? A ver la que la vea Uy, que estoy muy malito Me voy a aceptar Bueno, por lo que veo En nuestra anterior conversación Fue algo Dime, Julio Raúl, sí Yo te me doy el coche Pero no hay rencor, ¿eh? A ver, ahora necesito una de tu cara Vale, espérate Te pongo morrito, un segundo No, por favor, lo más serio posible Vale, perfecto Espera, espera, espera ¿Cómo que es? Así, así Así, así Así, así Sí, sí, espérate Ya, mira la que te tomé Esto es cuando me bebo los Monster Rips Mira, mira la que te tomé Yo voy a decir que como se vuelve a meter con tu hija Que los membro Los membro, los utripo y los destrozo Venga, Julio Bueno, este te ha pasado que te puedes tomar Con eso Con eso van a creer que me quedo malito Con eso van a creer que te dijo deforme Pero bueno, ya lo teníamos de evidencia necesaria Nos vemos en todos estos días Vicentín, sos buen actualizado Ay, mi Kylie, mi muerto Espérate ¿Cómo que te está llamando? ¿Cómo Kylie? Mi princesa Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Que me está pegando Agustín ¿Pero qué está pasando? Voy para allá A Kylie Para el casino Cuidao Voy, mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Serás hijo puta? Bueno, hola Kylie Recógemelo a cinco ¡Carrón! ¡Auch! ¡Auch! Eres un hijo puta Agustín Venga, coge tu puta silla de mierda Yo te doy los cogollos que tú quieras A cambio de que tú no lo digas ¡Eh! Que no diga el qué Yo quiero cogollos ¿Tú quieres cogollos también? ¿Qué dices? Perdón Perdón Digo, no quiero nada de eso No me lo sé Venga Escúchame, Salinas ¿Nos podemos tomar esa copa de una puta vez ya o qué? Sí, sí, sí Solamente déjame salgo un minuto Déjame salgo un minuto con Kike ¿Ok? Venga Escúchame Raúl Vamos a hacer millonario Te lo digo yo Sí, sí, sí Ahora, escúchame Mi secretaria ya está Encargándose de la falsificación del informe médico Déjame el móvil para yo llamarla por si lo que sea No, no te preocupes Yo me encargo de ella No hay problema alguno Ahora, escúchame Cualquier otra cosa que necesite Te la voy a informar, ¿ok? No creo que necesitemos más evidencia de la que tenemos Vale Igual Si recuerdas a alguna otra persona Que vio cómo te golpeaban Que estaba en el casino Y que nos serviría de testigo Muchísimo mejor, ¿ok? Sí, sí Yo lo que tú quieras Yo empiezo a llamar antes si quieres Empezamos a traer testigo, hermano Y el tío se caga encima Efectivamente Señor abogado ¿No tendrá usted una botellita de agua? Yo tengo, yo tengo Yo te doy Soy abogado, no tienda Que tengan buen día Bueno, también eres un mes Y el tío se cago en la boda Gracias.